A Pedro Pascal lo acusaron de algo que no había hecho, Ana de Armas tuvo que desmentir un hecho falso y Taylor Swift recibió un comentario sexista en plena alfombra roja. Estos son algunos de los momentos más incómodos de las celebridades en entrevistas. Ana de Armas. La actriz de Knives Out 2019 tuvo que soportar un desubicado comentario en plena alfombra roja de los Oscars 2023. Mientras platicaba amablemente con un entrevistador hispanohablante, este dio un dato de su pasado que resultó ser falso y dejó petrificada a la actriz. La gente no sabe el esfuerzo que te tomó todo este viaje, venir a Estados Unidos, vivir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer, que te asudó. Yo no vivía en ningún sillón. No, 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 no. Hugh Grant. El actor británico generó bastante controversia y opiniones divididas luego de protagonizar una incómoda entrevista en la alfombra roja de los Oscars 2023. En ella, la modelo Ashley Graham se encontraba preguntándole acerca de qué era lo que más le gustaba de asistir a los premios de la academia. Hugh, sin ningún interés, respondió de forma sarcástica. Toda la humanidad está aquí. Es la feria de las vanidades. La entrevistadora, con la intención de que el actor se involucrara más, volvió a preguntarle sobre su película favorita de la noche y Grant simplemente respondió que no tenía ninguna. Pedro Pascal. El hombre del momento en Hollywood asistió a los premios de la academia en 2023 para presentar un galardón. Entre la euforia y los miles de periodistas que querían entrevistarlo, hubo una pregunta en específico que lo dejó desconcertado. Es una noche ocupada porque se estrena el último episodio de la primera temporada de Last of Us. Creo que tú fuiste el que diste el spoiler de que ahí viene la segunda temporada. No, no fue mi culpa para nada. Fue un anuncio oficial. A Pascal no le gustó para nada ese comentario que lo acusaba de algo que no había hecho. Sin embargo, segundos después, se dio cuenta de que lo habían mal interpretado y se mostró como cualquier humano común y corriente. Kate Hudson. Los nervios de un reportero provocaron que cometiera uno de los errores más vergonzosos de su vida. Mientras Kate se le acercaba, este, para romper el hielo, le dijo un comentario completamente falso que provocó que Hudson se defendiera de la forma más incómoda posible. Taylor Swift. A pesar de lo románticas que pueden llegar a ser sus canciones, hay algo que Taylor no tolera y es que hagan suposiciones de su vida amorosa. En una entrevista de los Grammy 2015, la cantante tuvo que sufrir un episodio muy incómodo en el que una reportera le lanzó una broma muy sexista. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro momento incómodo de famosos en entrevistas de alfombras rojas? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Hasta la próxima!